La Alcaldía de Florencia tiene abiertas las inscripciones para los estudiantes de la Universidad de la Amazonia que deseen recibir el incentivo económico que otorga el convenio firmado entre la Administración Municipal y el Alma Mater. A partir de hoy y hasta el próximo 11 de abril, los estudiantes de la Universidad de la Amazonia tendrán la oportunidad de hacer llegar los documentos a la Alcaldía de Florencia para acogerse al beneficio del subsidio estudiantil que otorga la Administración Municipal a los jóvenes de escasos recursos que actualmente adelantan estudios superiores en esta Alma Mater. Los requisitos que se establecieron en el convenio es que son para las personas de estratos más vulnerables 1 y 2, con ficha del CISBEN, que estén matriculados. Estamos haciendo una caracterización de todos ellos el día 8, 9 y 10 de abril para agilizar el proceso y hacer que ellos sean beneficiados en este primer semestre con el 50% con 150 mil pesos y en el segundo semestre con otros 150 mil pesos. El subsidio económico de 300 mil pesos que recibirán los estudiantes seleccionados serán divididos en los dos semestres del año. Se piensa que poquito, pero son 180 millones de pesos que van a ser girados con recursos propios por parte de nuestra mandataria, la doctora María Susana Portera Lozada y que va a entregar a los estudiantes de escasos recursos que están en la universidad. Se hizo un sondeo y hay un promedio más o menos por semestre de 200 mil pesos, o sea que se estaría pagando prácticamente un semestre con el incentivo que se les está dando. Eso es muy significativo teniendo en cuenta que hay población muy vulnerable que tiene muchas dificultades para ingresar a la educación superior y es un gran esfuerzo que está haciendo la mandataria para destinar estos recursos y poder beneficiar a todas las personas que en realidad logren obtener ese incentivo. Los estudiantes interesados podrán acercarse al primer piso del Palacio Municipal.